Este próximo 6 de noviembre dará inicio la temporada para los cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Hablamos con el gerente general Rubén Escalera sobre qué podemos esperar de la novena. Yo creo que los cangrejeros de Santurce es un equipo que colectivamente juega la bola pequeña. No es un tipo de equipo que va a dar muchos honrones, pero siempre va a dar muchos dobles, que eso pone en emoción. El Irán Bison es un parque que no hay muchos honrones, nada más que sea por el lado de los zurdos y por eso podemos trabajarlo. Pero de ahí en fuera, pues entendemos que vamos a dar la profundidad de los lanzadores como todos los años y vamos a tener una competencia y nos veremos en las finales. Sobre las áreas a reforzar, nos comentó. Vamos a traer unos importados que van a estar aportando en los lanzadores y unos cuantos de posiciones en el outfield. Finalmente, Justo Moreno, presidente de los cangrejeros, está listo para el reto que se avecina. Regresan los cangrejeros, estamos muy, muy contentos y muy emocionados de estar de nuevo de vuelta en este béisbol a buscar lo que nos pertenece. Y comienza la temporada del 6 de noviembre, así que buscando el campeonato del 6 de noviembre. Para No 16 y 360, Natalia Meléndez y Miguel Rosa. Regresan los cangrejeros, está listo para el reto que se encuentran en el 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 que ¡Gracias!